La gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4901 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5041. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado Mintic. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 8153. 8153 es el número ganador de esta tarde 30 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Autorizado por Colfuegos y válido para mayores de 18 años. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.